A raíz de la denuncia por una supuesta violación que habría cometido el gobernador Luis Fernando Camacho, un grupo de vecinos llegó hasta las afueras del condominio donde vive la autoridad para instalar una vigilia como muestra de apoyo ante los distintos procesos que se activaron en su contra y por una presunta detención a fin de que sea trasladado hasta La Paz. Posteriormente el gobernador Luis Fernando Camacho salió para dejar en claro que no tiene miedo a ser detenido y trasladado hasta la sede de gobierno, además anticipó que las autoridades buscarán todos los medios para que sea aprendido. Con un megáfono en mano la autoridad también agradeció el apoyo de las personas que llegaron hasta su domicilio y sostuvo que el costo es alto cuando no se negocian los principios. De verdad que es hermoso ver la unidad que gira en torno a nuestro pueblo. Quiero agradecerles por esa solidaridad, por ese cariño. No son momentos fáciles pero vinimos a enfrentarnos, sabíamos quiénes eran con los que nos enfrentábamos, miedo no hay en absoluto, no tenemos miedo porque nunca hemos hecho absolutamente nada malo. Siempre hemos actuado como y conforme lo ha querido nuestro pueblo y así vamos a seguirlo haciendo. Por lo tanto, si bien ya se les ha caído a ellos el operativo para llevarme a La Paz, que es lo que quieren, obviamente van a seguir insistiendo y van a buscar todos los medios que tengan a mano para hacerlo. Pero para eso estamos, no estamos para huir, no estamos para escondernos, estamos para ponerle el pecho como somos nosotros los cruceños y como vamos a seguir encarándole a la lucha. Yo de verdad quiero agradecerle muchísimo. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Y este es... ¡Gobernador! 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 Y para todos y para cada uno que vive en esta tierra y que sepa que no está solo, que nosotros siempre vamos atados del lado de quienes están con la verdad y están con su pueblo. Es caro, es alto el costo cuando uno lo negocia a nivel de sus principios, pero ese costo lo decidimos asumir al lado de nuestro pueblo y lo vamos a seguir haciendo sin temor, sin preocupación, con la frente en alto, sin miedo y siempre al lado de nuestro pueblo, porque nosotros vinimos a eso, vinimos a luchar, vinimos a poner la cara por la verdad, por Santa Cruz, por nuestra gente, por nuestros sueños, por nuestras metas, por lo que anhelamos en el departamento y este tipo de acciones ni nos van a callar, ni nos van a atemorizar, yo vivo en Santa Cruz, aquí me voy a quedar y aquí vamos a quedar con nuestro pueblo hasta que sigamos ganando batalla y sigamos ganando la batalla final que es la que importa cuando nuestro pueblo realmente recupere esa esperanza de verdad de vivir en un país en democracia, eso es lo que necesitamos y eso es lo que vamos a seguir luchando, vamos a estar siempre firme al lado de nuestro pueblo, al lado de nuestra gente y al lado de cada uno de los cruceños que lucha por esa libertad, que sepan desde aquí, desde este hermoso departamento como dice, lleva la señal de nuestra Cruz, la Santa Cruz, le mandamos siempre a decir al gobierno que no tenemos absolutamente nada que temer, este es nuestro pueblo, esta es nuestra tierra, aquí nos vamos a quedar y nos vamos a defender de todo, sean justicia o injusticia, no hay preocupación porque sabemos que nos enfrentamos con quienes manipulan la verdad, con quienes usan argumentos bajos y con quienes están buscando siempre la persecución de quien piensa diferente, pero eso es lo que nosotros nos vamos a buscar, a seguir firme, como es nuestro pueblo, como somos los cruceños, como nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos, firme hasta el final, hasta la victoria, sin miedo, pero gracias de todo corazón a quienes se han tomado un momento para venir a darnos ese apoyo y saber que siempre vamos a estar junto a nuestro pueblo para seguir luchando por lo que es correcto y sin negociar nuestros principios. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Asambleístas de Creemos como Keila García, María René Álvarez, Erick Morón y Ervin Bazán también se hicieron presentes para brindar su apoyo a Camacho junto con la gente que se apostó en el lugar y le dio muestras de cariño. Esta batalla no es de cobardes, es de valientes y usted es un hombre valiente, un hombre bendecido que Dios lo ha puesto aquí para defender a este pueblo. Su pueblo está con usted, nosotros estamos con usted y no tenemos miedo a nada. Estamos al lado de él. ¡Canta con el pie! ¡Nunca de rodilla! ¡Canta con el pie! ¡Nunca de rodilla! ¡Canta con el pie! ¡Nunca de rodilla!